En 2011, en México, el Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, bajo la metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, impulsó la implementación de huertos escolares con el objetivo de mejorar la alimentación y nutrición de las niñas y niños, utilizar el huerto como un instrumento pedagógico, desarrollar capacidades e interés por la producción de alimentos e impulsar la educación nutricional. Un ejemplo de esta iniciativa es la Escuela Primaria Federal Bilingüe Lázaro Cárdenas, en la comunidad indígena Náhuatl de Loma Bonita, municipio de Ajalpan, Puebla, la cual contó con la capacitación técnica de la Agencia de Desarrollo Rural, Servicios Urbanos y Rurales de Compromisos Sustentables. Nace a raíz de una realidad, en este caso la mala alimentación, a raíz de las limitantes económicas y es una suma de varios factores. Bajo rendimiento de los alumnos, pues diagnosticamos que es en base a esa problemática de la mala alimentación. Todos vimos el momento oportuno de concatenar estas situaciones, pero para dar un resultado positivo. Nosotros en la escuela comenzamos trabajando con la implementación del huerto escolar y empezamos con la capacitación técnica, pues sobre todo en hortalizas, pues era lo que definieron de acuerdo a la zona. Se decidió, se compartió con el profesor primero, luego con los padres de familia, se hizo de manera participativa y se decide que íbamos a empezar con el huerto, utilizando recursos locales que ellos tuvieran y pues el acompañamiento sobre todo primero del huerto, pero simultáneo a eso la educación nutricional. Bueno, nosotros como Agencia de Desarrollo Rural lo que hacemos es capacitar a la gente para que tenga mayores conocimientos en cuanto a producción de alimentos y en cuanto a su uso. Todos participan. En el caso actualmente, bueno, ya lo venimos trabajando desde hace como tres años, se conforma durante un periodo de seis meses comités responsables del huerto y gallinero escolar y eso es lo que nos ha dado funcionalidad. La participación de los alumnos también, determinadamente también se suman a dentro, como parte de las acciones pedagógicas que ahora sí que se dan en cada una de las asignaturas, hacerlo más vivencial y más práctico. Lo utilizamos en todas las asignaturas, cabe en ciencias naturales, también lo utilizamos como una, ahora sí una herramienta fundamental sobre lo que contiene cada planta. En nuestro caso pues lo vinculamos con las matemáticas, pues en obtener perímetros, por ejemplo figuras geométricas, áreas. Hemos dado solución adecuada a la mala alimentación, entonces sin necesidad de estar esperando que los productos vengan de fuera, aquí dentro del patio escolar se siembra y se cosecha. Los cambios específicos en cuanto a nutrición, por ejemplo, pues es poder presumir que en la escuela ya no hay alimento chatarra, por ejemplo. Bueno, pues son niños que están más despiertos, más activos, muy participativos, no sé si se han dado cuenta. Me gusta del huerto zanahorias, brócoli y col, esas plantas nos dan mucha salud y fuerza. ¿Qué es lo que me gusta del huerto? Me gusta porque nos da buenos alimentos, me gusta del comedor porque ahí nos dan de comer bien, me dan verduras, frutas. Y ahora pues contando ya con el huerto, vemos la gran mejoría de esta escuela. Es un, yo desde mi punto de vista veo que es un gran apoyo porque pues igual los niños, pues eso de consumir este dulce o chatarra, pues eso ya no es este, aquí en la escuela ya no se consume. Lo mismo lo que es el azúcar, mucha azúcar y ya no se consume como era antes. Ahora en lugar de consumir un chicharrín, un dulce, mejor se les da una fruta.